¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos más por ser el gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión, esto se llama de primera mano, yo soy Gustavo Adolfo Infante y también bienvenido el mes de diciembre, pero bienvenido sobre todo usted, programón que traemos la crónica de más completa de la A a la Z del último adiós de la diva Silvia Piral, estudios con ella y tenemos, sabemos dónde están las cenizas ya descansando. ¿Qué tal Gus? Feliz lunes para todos ustedes y miren, Laura Zapata, ¿será que ni en estos momentos le desea recuperación a Yolanda Andrade? Tiene que ver lo que dijo. Erika González, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien y espero que ustedes también y hablando de Yolanda Andrade, pues tenemos el último detalle de su estado de salud, no había hablado al respecto y aquí se lo vamos a decir de primera mano. Un abrazo a Yolanda. Lalito Carrillo, hermano, muy buenas tardes. Hermano, muy buenas tardes, ya nos cayó diciembre, se siente navidad y se casa Sofía Castro, Pablo Bernat, tenemos todos los detalles, llegó Verónica Castro y Cristian Castro, bueno, pues no se puede mover porque tenemos todo lo que pasó ahí. Un tal materia, ustedes lo saben que el pasado 28 de noviembre, el jueves, fallece la diva del cine, el teatro, la televisión de este país, la señora Silvia Pinal, desde su ingreso al hospital hasta que finalizó el homenaje al Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México. Estudios Acompañándola. 94 años de edad, musa de Diego Rivera, protagonista de Luis Buñuel, mancuerna de Pedro Infante, Tintán, entre tantos otros, amor platónico de millones, política dirigente, mujer altruista. Resaltar alguno de sus trabajos es casi imposible porque todos fueron importantes y generaron un impacto positivo en el arte y la cultura de todo un país que hoy lamenta su muerte. Jueves 28 de noviembre a las 5 de la tarde con 25 minutos, la señora Silvia Pinal cerró sus ojos, su corazón se apagó, pero su sonrisa dejó en su semblante paz y tranquilidad. Y así, aparentando dormir, su historia en este plano tuvo punto final. Después de ser velada en una funeraria al sur de la Ciudad de México, durante la noche del mítico 28 y todo el 29 de noviembre, el sábado 30, todo listo estaba para que la diva fuera homenajeada por segunda ocasión en el Palacio de Bellas Artes. El reloj marcaba las 10 de la mañana con 10 minutos y el cortejo fúnebre inició su camino rumbo al Palacio de Bellas Artes. Los restos mortales de la diva a bordo de una carroza fueron escoltados por seguridad privada y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes ayudaron a hacer los cortes vehiculares pertinentes para lograr el recorrido previamente anunciado que permitió a su público salir a decirle adiós Silvia. Aplausos, gritos y pañuelos blancos fueron parte de las muestras de amor para la diva. Las sirenas de las motocicletas del operativo que acompañó la circulación de la carroza anunció la llegada del féretro dos minutos después de las 11 de la mañana y con una ovación de pie. Las 140 personas que ocuparon las sillas instaladas en el lobby del Palacio, entre ellos el señor Rafael Herrera Díaz, María del Sol, Patricia Reyes Espíndola, Laura Zapata, Alejandra Ábalos, Maripaz y Rafael Banquels, recibieron a la diva al alarido de Silvia. La dinastía hizo acto de presencia. La espinal rodearon el féretro colocado sobre una base, en medio de la alfombra roja que terminaba en una de las tantas fotografías que inmortalizaron la belleza de Silvia Pinal. Con las emociones a flor de piel, los besos, abrazos y caricias de unas a otras intentaban mitigar el dolor que durante toda la ceremonia se vio reflejado en llanto. Los rostros desencajados y la atención puesta en la incredulidad del momento por segundos dibujó sonrisas en Alejandra Guzmán, Silvia Pasquel, Michelle Salas, Camila Valero y Jordana Guzmán, quienes compartieron unas palabras de despedida para la mujer, la madre y abuela detrás de la artista, sin dejar de mencionar a Efigenia Ramos, asistente que con el pasar del tiempo se convirtió en hermana por elección de la señora Silvia Pinal. El coro integrado por 22 solistas, ensamble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y un mariachi con 13 instrumentos y elementos del ballet folclórico de México de Amalia Hernández, acompañaron la voz de María del Sol y Humberto Cravioto, interpretando temas como Los Volveremos a Encontrar, Nube Viajera y La Barca de Oro. Mientras, el público pasaba a la distancia para despedirse de Silvia Pinal. Poco tiempo después, llegó el señor Humberto Zurita, novio de Estefani Salas, y aunque fue uno de los deseos de la señora Silvia que Luis Miguel le llevara a serenata, el sol se hizo presente a través de un arreglo floral con decenas de rosas blancas. Después de dos horas, a la una de la tarde, el homenaje concluyó con abrazos que sin palabras expresaban, lo siento. La cobertura total de imagen televisión de este último adiós a la matriarca de la dinastía continuó, atestiguando la salida del féretro de regreso a la funeraria, donde se llevó a cabo la cremación del cuerpo. Fue, afortunadamente fue muy rápido el, esto, el desceso de la doña Silvia Pinal, en una semana de que entra a que supuestamente se había puesto mejor, a que fallece la ciudad Pinal, fue nada más una semana. Hay agonías que duran años. Entiendo tu punto. Afortunadamente fue esto rápido, intenso para los medios de comunicación. Cerramos dolorosamente el capítulo del adiós de doña Silvia Pinal. Y que también, Gus, muchas de las personas, y también en redes seguramente lo comentarán, cuando una persona fallece, previo a que fallezca, en muchas de las ocasiones tienen una mejoría. Y entonces es lo que da esperanza a la familia, como que el panorama pinta para bien y es cuando viene este desceso. Entonces, cuando nos reporta la familia que estaba mejorando doña Silvia, seguramente sí era de esta forma. Y de repente es cuando viene este colapso de pulmones, como en su momento lo dice Efigenia. Entonces, pues, culminan esta situación. Sí, y ya antes, en estas coberturas que nos daba sustos la señora Silvia Pinal, se ponía muy mal y afortunadamente salía adelante. Nos tenía mal acostumbrados a creer que siempre iba a salir adelante. Bueno, Dios tenía otros planes. Claro, y qué momento, ¿no?, de que la gente pudiera entrar, pudiera llevar los regiletes, pudiera estar en las calles también y pudiera ser parte, de cierta forma, pues, del dolor también de lo que estábamos viendo ahí. Pero a la vez de la alegría había mucha música, bellas anécdotas. En el Vox Populi la gente decía, es que a mí me acompañó Silvia Pinal, yo viéndola con sus casos de la vida real, o a mí me dio una oportunidad en teatro, o a mí me dio una oportunidad aquí, o alguna vez la conocí, fue muy amable. O sea, permeaba en toda la gente, más allá de la pantalla también. Y para nosotros también creo que un gran orgullo el poder tener este programa especial aquí en Imagen Televisión, el sábado a las 9 de la mañana, no y media de la mañana, perdón, en donde pudimos narrar este trayecto de Doña Silvia Pinal desde la funeraria hasta su ingreso a Bellas Artes. Y estando adentro de Bellas Artes, pues, todo el homenaje que se le hace, porque creo que es un momento histórico para toda la gente en la televisión mexicana y nosotros formar parte de ese momento histórico de despedir a una diva, creo que queda tatuado en cada uno de nosotros. Y evidentemente los mexicanos que pudieron ser parte de la despedida a Doña Silvia Pinal y salir con este pañuelo blanco o formar parte de esa despedida, claro. Ya fuera de manera física o si no estaba en la ciudad o no podían, no se los permitían, acompañarnos a través de la transmisión que tuvimos la oportunidad de hacer. Claro, y miren, pues, una a una, sus hijas, nietas, mis nietas, fueron pasando frente al peretro de Doña Silvia Pinal, emitieron un discurso muy sentido, aquí lo más memorable. En este homenaje de cuerpo presente, los discursos continuaron con la formalidad del evento. Así, sus hijas, nietas y bisnietas se despidieron de Silvia Pinal. Después de la presentación de la licenciada Claudia Curiel de Icaza, las emociones se anudaron en la garganta de Silvia Pazquel, quien con manos y voz temblorosa se preparó para decirle de manera pública, adiós a su madre. Voy a ser breve porque la emoción no me deja hablar, discúlpenme. Agradezco todas las muestras de cariño. Sus palabras en este momento tan doloroso que son un bálsamo. Y digo sí, dolor. Porque duele mucho perder, no nada más a la más grande diva de este país. Dolor que todos los que la miran respetan y quieren compartimos. Hablo del dolor que parte mi corazón al perder a mi más grande amor. A mi niña, a mi madre amada, con la que compartí desde una concha de dulce hasta la caricia más tierna o la oración más sentida. Mi hermosa, tierna, simpática, ocurrente, bella madre. Dios está de fiesta porque una de sus hijas más queridas regresa a sus brazos para llenar el cielo de alegría, picardía y arte. Vuela alto, vuela alto como siempre lo hiciste, querida madre. Te amamos mucho y hoy te decimos adiós con todo nuestro amor y con todo nuestro corazón. Gracias. Estuvimos todos juntos cuando ella trascendió. Cuando ella tuvo su último suspiro. Que siempre voy a tener en mi corazón porque para mí es algo que ella me regaló y que nos regaló a toda la familia. Que siempre me enseñó y a todos a que este matriarcado tenía siempre magia, siempre arte. siempre cosas que llevaremos todas. Y creo que esa es la mejor herencia que puedo tener. Esa casta, esa raíz que echó hasta el final siempre. Y quiero que sepan que se fue tan en paz y tan tranquila que se merecía también ella descansar. Madre, te extraño, te quiero, te amo, te respeto, te necesito, pero te llevo aquí en mi corazón. Gracias por todo lo que me enseñaste. Gracias por todo lo que compartimos. Gracias por ser eterna. Gracias. Hoy, mientras me despido de ella, quiero quedarme con el regalo más grande que me dejó, su amor incondicional. un amor que me dio fuerza, que me inspiró a ser mejor y que me enseñó que aunque la vida puede ser breve, el impacto que dejamos puede ser eterno. Abuela, sé que me miras desde un lugar de paz, sabiendo que cumpliste tu propósito aquí en la tierra. Hoy te dejo ir, no con sufrimiento, sino con gratitud y plenitud. Porque en cada decisión que tomo, en cada lucha que enfrento, estarás tú, guiándome como siempre lo hiciste. Y cada vez que miro al cielo, buscaré tu luz y tu voz diciéndome, pórtate bien, canija. Hace dos años estábamos haciéndole un homenaje a doña Silvia Pinal y hoy estamos haciéndote este homenaje de despedida. Gracias por tanto, abuela. Gracias porque nos enseñaste a ser mujeres valerosas, amarnos entre todo tu legado de mujeres y tu hijo también. Y a saber que es lo mismo el amor y el amor hacia esta carrera que es todo para nosotros. Fue la persona más generosa que he conocido y quizás que voy a conocer. Todos eran bienvenidos siempre en su casa. Navidad era un lugar en donde todos podíamos ir, todos podíamos invitar a gente, todos éramos bienvenidos. Nunca le negó a nadie un saludo, un autógrafo, una sonrisa. La luz de mi bisabuelita es y va a ser siempre infinita. Y va a ser la luz que nos guíe en nuestro camino siempre. Pues muy fuerte. Muy bonitas palabras, muy sentidas de mujeres que han salido adelante, mujeres aguerridas, mujeres fuertes. Es el sello Pinal, ¿no? Y mis respetos que hayan podido hablar, digo, entendiendo que ella era Silvia Pinal de la gente también, por eso es que lo hacen, pero eso no deja de lado lo que ellas estaban enfrentando. Entonces, el tener esas agallas para tomar el micrófono y dar estas palabras me pareció también muy lindo. Claro, no dejamos de sentir. Ya lo vimos esto, lo seguimos viendo y evidentemente esto es conmovedor porque esto es universal. El dolor de perder a una abuela, a una bisabuela, a una madre es algo que a quienes no han vivido los une inevitablemente. Claro, y justamente ese día veíamos a las personas importantes para doña Silvia Pinal que estaban haciendo guardia ahí en Zatahud y una de ellas era Efigenia Ramos quien estuvo con ella 35 años ayudándola, siendo asistente pero también amiga. Efigenia nos revela qué es lo que le aprendió a doña Silvia Pinal y también nos dice por qué no asistió Luis Enrique Guzmán y Frida Sofía. Más que su asistente personal durante los últimos 35 años de su vida, Silvia Pinal eligió a Efigenia Ramos como su hermana, una camaradería que iba en el cuidado de todo lo referente a la diva. De ahí que durante el homenaje a la matriarca de la dinastía Pinal, Efi fuera sumada a este abrazo que las hijas, nieta y bisnietas de la señora Silvia se dieran sobre el féretro. La directora de Bellas Artes me dijo que me colocara ahí. Ella era una persona muy organizada, ella dejó todo bien organizado, o sea, no hay ninguna situación que esté mal y fue muy justa. No hay mejor situación que todo lo que ella me enseñó, porque ella me enseñó muchísimas cosas, todo el amor que ella me dio también. Eso es con lo que yo me voy. Efi, estás en el testamento. Ay, no sé, eso no lo sé. Voy a extrañarlos, sí, les juro que sí los voy a extrañar, porque además no les tengo miedo, los quiero. Yo sé que ustedes su trabajo es muy difícil y sé todo lo que tienen que pasar, por eso siempre traté de ser gente que apoyarlos. Siempre fundidas en abrazos, Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel lloraron hombro a hombro el sensible fallecimiento de su madre durante el homenaje que se le rindió a la señora Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, evento al que Luis Enrique no asistió. Por muchos, es sabido que la señora Silvia Pinal pidió que fuera Luis Miguel quien le diera su última serenata. Sin embargo, al parecer, todos estos años ese dicho solo fue parte del buen humor de la diva. Lo que pasa que fue una broma que hizo la señora, ¿te acuerdas? En alguna ocasión que estuvimos juntos y ella dijo quiero que me cante Luis Miguel cuando me vaya y entonces se quedó siempre así y fue una idea, pero pues sabemos de los compromisos, es un artista muy fuerte que tiene su agenda llena, pero se hizo presente a través de la corona para rendirle pues un cariño a Michelle. Hasta el momento se sabe que las cenizas de la señora Silvia Pinal reposarán en la cripta familiar del Panteón Jardín en la Ciudad de México. Pues es que yo pienso que si Frida hubiera estado también hubiera eclipsado el momento, ¿no? Y a lo mejor hubiera sido por ahí más la información, el escándalo, respetable también como quiera vivir su duelo porque el hecho de haber estado por la buena relación que sí tenía con Silvia Pinal eso abría la puerta también y que tampoco creer el momento pues para reencontrarse a lo mejor con su mamá, ¿no? Sí, yo también lo comentábamos justo el sábado fuera del aire que a mí me parecía muy mala idea que ella fuera la nota, o sea, que ella fuera quien como tú dices robara cámara ante una situación que tenía que ser solemne, sin duda. Y hubiera robado toda la cámara. Y reencontrarte con tu mamá. No es el momento ni estar preparada. Claro, pero también creo que en una situación así, lo que menos piensas, si te dejas llevar por el sentimiento lo que menos piensas, creo que se te nubla la razón y lo que te dejas llevar es por el sentimiento realmente. Eso supongo. Y si quieres estar ahí, pues estás ahí, ¿no? Claro. Rindiendo, porque al final para nosotros vuelve a lo mismo, es un artista, es una diva, es la máxima exponente, pero para ellos es su familiar, es su abuela, es su bisabuela, su mamá, su familiar. Pero como sí estaba en la lista que teníamos aquí desde la transmisión que hacíamos, o sea, Frida aparecía en la Guardia de Honor, pienso que justamente se pudieron haber enfriado las cosas con el paso de los días, es decir, sí voy, pero pasan tres días porque cuando se entera de la muerte, sí, Ella se despide el jueves. Ella se logra despide de ella el miércoles, ¿no? Bueno, entre miércoles o jueves y para el sábado estamos teniendo esto, pudo haber cambiado la opinión porque aparecía en la lista, y también por otro lado esto puede unir a la familia, pero el paso del tiempo lo dirá. Yo creo que no. Pero no de manera pública, creo yo que es algo tan delicado, tan delicado que si realmente ambas partes quieren hablar, acercarse con sus respectivas, como dos puerco espines, perdón la comparación, pero con tanta espina que tiene un tema como el otro, tendría que ser en privado. Ahora, me llama mucho y a todo mundo nos llamó mucho la atención la ausencia de Luis Enrique, el consentido de Silvia Pinal, la persona más cercana, el hijo más apegado a su mamá, bueno, pues ahí están explicando, cada quien vive el duelo de diferente manera y él no quiso hacer esto público, ya había, de cierta manera, no sé si llamar cumplido, pero ya había estado presente en esta conferencia de prensa desde el funeral y tal vez dijo hasta aquí, hasta aquí puedo. Y ya había mostrado enojo también, o sea, ante la prensa y él salió en moto y estaba como de casa hacia la funeraria, pues iba más agitado, también válido cada quien y son diferentes etapas del duelo y él es público de manera colateral y muy importante, más no es que se haya dedicado tal cual al medio, entonces también eso... Lo intentó, pero como que ya no lo... Ya no siguió. Vamos a pasar lo que puso Frida en sus redes sociales, se van a sorprender, pero sigamos. Pero vamos con Efigenia, porque ¿qué sigue para ella? Justamente después de 35 años, más creo, casi 40, de estar justamente al servicio y de la mano de doña Silvia Pinal, ¿seguirá con los Pinal? Siempre prudente, siempre representando, siempre siendo portavoz de la familia, pero en esta ocasión, por primera vez, no sé si estén de acuerdo conmigo, vemos a una EFI diciendo no gracias, ya no, su expresión, no, pero su expresión Mimica Gus dice más que las palabras, o sea, ella está evidentemente diciendo, mi tema acabó con la señora Silvia Pinal, yo ya no tengo algo que me una moral y laboralmente a la familia. En el futuro veremos en qué queda eso. Imagínate, lleva relaciones públicas de Alejandra Guzmán y de Silvia Pazquel. Es más bien que sé, es la pesadilla, no gracias, imagínate, es tremendo lo que sucede con la familia y también se ve cansada, es normal que ahorita ni siquiera pueda estar pensando en eso. Claro, y que se ve que sí, evidentemente estaba ahí por la señora Pinal, y nada más, y creo yo que si hay un cariño por parte, o por lo menos yo lo podría interpretar un cariño o un respeto por parte de Silvia Pazquel hacia ella, porque en el momento de que vemos que está en el feretro o en el ataúd, es Silvia Pazquel o la señora Silvia Pazquel quien decide integrarla con este abrazo y también Stephanie quien le extiende la mano y la jala hacia ella, entonces se ve que hay un cariño por parte de ellas dos y después Michelle Salas también se une, como ya cayendo en cuenta de también hay que sumarla al cariño y a este momento porque es parte de, entonces se ve que es una figura querida dentro de estas mujeres. Y para nosotros como medios de verdad hay mucho que agradecerle a Efi porque cuando la señora Pinal no podía hablar cuando había una situación Efi siempre daba la cara. Y una mujer que la que faltó Frida por su parte Frida Sofía rompió el silencio tras su ausencia en este homenaje de Bellas Artes luego de que se informó que sí iba a asistir y pone alejada siempre estuve pero nunca lejos de quienes me brindaron amor incondicional y eran sangre de mi sangre dos de ellas ahora son mis ángeles mi hermana Natasha y mi abuela Pinal gracias por amarme tal y como soy por ser la paz en pleno caos por nuestras noches de películas y novelas. Recuerdo continúa como me obsesionaba con ver los episodios no estrenados de Ramona en aquella mega tele cuadrada de las de antes entre paréntesis pero gigante mientras comíamos avena después de un día larguísimo corriendo en los foros donde mi abue grababa casos de la vida real también recuerdo como me probaba todo su maquillaje y vestuario o cuando me cachó en su camerino de la obra Gypsy contando mi dinerito 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 que había ganado a los 6 o 7 años por vender los boletines gratuitos de 10 pesos antes de la obra los domingos y en Miami hacíamos el bailecito mientras caminábamos por Val Harbor con nuestras bolsas y la gente nos miraba en Acapulco jugábamos Monopoly y nadábamos en la alberca y las navidades siempre eran en tu casa lamento mucho que nuestra última navidad juntas fue hace tanto tiempo pero esta navidad la pasaremos juntas porque sé que nunca me dejarás sola ahora que eres libre eternamente tú en alma y en espíritu serás mi mejor guía te amo y gracias 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 que preciosas palabras de Frida y se fijan no mencionó su mamá para nada pero para nada a su abuelo muchísimo menos y tampoco ni a los tíos ni a las primas ni a nadie nada más era Silvia Pinar y por eso se enlazó con Silvia Pinar y le mandó mensajes a Silvia Pinar no creo que haya reconciliación porque estuve checando la entrevista que me dio los comunicados que mandó ella después de esto y ahí es muy claro con un comunicado en video que dice después de la respuesta de mi mamá para mí Alejandra Guzmán está muerta y también hay que señalar también hay que reconocer que dicho por Iván Cochegruz es gracias a Silvia perdón Alejandra Guzmán que hay ese contacto de Frida con su abuela por última vez claro yo creo que un lazo tan importante tan fuerte podría si las personas involucradas quieren y sanan volverse a reencontrar o a curar en dado caso de que las involucradas quieran en la conferencia que daba la familia tanto Silvia Pasquel como Alejandra Guzmán decían aquí está ella es sangre de nuestra sangre es sangre de Silvia Pinar y claro que si ella quiere aquí estamos nosotros no nada más es de querer porque hay muchas heridas y evidentemente habría muchas cosas que sanar pero podría suceder y estaba considerada ponte 30 segundos 30 segundos nada más en el papel en el lugar de Frida ella dice públicamente que fue abusada por su abuelo sexualmente de los 5 a los 11 años de edad y cuando ella lo dice sale la mamá y dice no es cierto pongo las manos al fuego por mi padre y desacredito solo digo que de repente si la versión cambia a te creo puede ser distinto pero eso para mí sería lo que o hablemos te creo es desacredito a ese monstruo sin embargo creo que pese a que no ha habido ni una ni otra de estas situaciones lo que si ha existido o por lo menos existió ahora esta semana es el hecho de que esta Alejandra Guzmán por primera vez buscó a su hija después de tantos años porque no había tomado el teléfono no la había marcado dicho por Frida mi mamá no me ha marcado nunca mi mamá tiene mi teléfono y jamás me ha buscado en esta ocasión por lo menos si le marcó para comunicarla con la abuela que estaba a punto de fallecer y creo que eso puede ser un avance hay de dos perdón hay de dos o se rompe el último hilo de oro que unía a madre e hija con la muerte de la señora Silvia Pinal o ese hilo sirve para que una se acerque a la otra sí que es lo que decía hace rato las puede unir pero el tiempo dirá y también hay muchas cosas no nada más es de querer sería muy bueno que se unieran si ellas quieren claro lo que sea más saludable para ellas dos pero creo que para ellas sería bueno claro para ellas pero vámonos con las celebridades que estuvieron en el homenaje para este último adiós a doña Silvia Pinal ahí estuvo Patricia Reyes Espíndola estuvo Maripaz Van Kels y bueno acompañando Maripaz a su hermana Silvia Pazquel minutos antes de las 10 de la mañana del pasado 30 de noviembre los famosos de a poco empezaron a llegar al Palacio de Bellas Artes para ser parte del homenaje póstumo que se le rindió a la señora Silvia Pinal la primera en llegar fue la señora María del Sol quien tuvo una participación artística durante la ceremonia interpretando el tema de su autoría nos volveremos a encontrar poco después llegó la señora Patricia Reyes Espíndola todo el pueblo de México estamos de luto pero también felices de haber tenido una mujer tan importante como la señora Pinal para mí una gran admiración y un gran respeto y un gran aprendizaje sin despegarse de su hermana en un momento tan doloroso Maripaz Banquels no ha soltado la mano de la señora Silvia Pazquel emotivo, precioso y bueno pues lleno de mucho amor era el que se merecía y que se merecía más yo creo que todavía pero la señora siempre deja un legado importante acompañar a mi hermana y a su familia pues por este dolor tan fuerte que están pasando pero están en paz porque la señora se fue en paz ¿cómo has visto a tu hermana en este proceso? fuerte doblándose en momentos lo más duro viene ahora lo más duro viene ahí vamos a estar siempre brindándole mi hombro y mi silencio mis abrazos para que ella se desahogue y sienta el amor que le tengo bonitas palabras enriquecidas las palabras de Maripaz Banquels de acuerdo oigan y mientras Luis Miguel envió una corona monumental al homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes con su nombre Soto así en grande su hermano Alejandro Basteri escribió en sus redes te amamos para siempre señora Silvia Pinal tu legado será eterno por tu talento que deja una huella imposible de borrar esto pone Alejandro Basteri hermano de Luis Miguel oye y él se quitó el gallego ¿verdad? pues no sé de redes sociales nada más ¿no? porque ¿tú cómo lo conoces? pues Alejandro Basteri gallego y el otro Luis Miguel gallego Basteri pero es que estaría muy largo él públicamente ha dicho es Luis Miguel sin apellido y el otro dice el otro sí decidió decir no no o sea pero ¿cómo se llama Luis Miguel? no como se llama es gallego Basteri y él es Alejandro Basteri o sea por lo menos de banea público de redes se quitó el apellido del papá de toda la vida claro ah pero sí de toda la vida de toda la vida sí pues lo quería decir pero sí pero nunca habíamos reparado en eso o sea es cierto es verdad y Luis Miguel el arreglo que mandó era impresionantemente grande y y tenía gran foco dentro del homenaje que tenía sí estaba abajo de la foto era muy llamativo sí sí tenía gran que yo me pregunto porque elegir de todos imagínense ustedes cuántos arreglos no recibió por parte de personas muy cercanas y evidentemente todos son importantes pero eligieron ese justamente estaba la fotografía ahí abajo entonces sí se veía y después lo terminaron moviendo y según las fans decían que un arreglo de mil flores yo no sé si las contaron o ahí cuando luego te salen cuando las pides o algo así yo alcancé a ver de repente y se me perdió el video pero el lugar donde mandaron hacer el arreglo subió un video de cómo estaban poniendo las flores cómo estaban armando este arreglo pero creo yo que sí creo que ese lugar que le ponen no sé si nada más por el hecho de ser Luis Miguel pero creo que sí lo hacen como un detalle para la hija de Luis Miguel que estaba también ahí en ese momento y que era un momento muy dolido como un abrazo al alma para Michelle que era quien necesitaba ese apapacho porque sí se veía realmente afectada esta Michelle y creo que en ese momento lo que menos piensas es en figurar o protagonizar un momento sino simplemente en hacerte notar que estás ahí para esa persona que tanto lo requiere y miren el día de hoy nos llega una información que queremos manejar con Musuma discreción porque se trata de alguien muy querida por el programa de primera mano y también por todo el público el público que ha seguido durante tantos años a la cantante Dulce ella como sabemos tuvo este año todavía un reto de salud que afortunadamente pudo enfrentar y librar gracias Erika pudo enfrentar y librar porque pues era un tema de cáncer que afortunadamente fue encapsulado en uno de sus riñones pero ahora pues tenemos conocimiento que tiene días hospitalizada no queremos aventurarnos ni ser ligeros al dar a conocer los posibles motivos no tenemos el diagnóstico oficial no nos hemos podido comunicar con ella no ha respondido los teléfonos igualmente su gente lo que sabemos es que se encuentra acompañada de su familia y deseamos que tenga pronta recuperación alguien cercano a Dulce me dijo a mí que tiene un problema en los pulmones así es ay no ojalá que esté bien que tiene un problema en los pulmones y que pues que nos pedía una oración nos sumamos por supuesto que la levantamos Dulce querida te abrazamos y Dios quiera que estés bien Dulce te amamos mi mamá le dijo a mi hermano que no calentáramos agua para bañarnos hasta que ella llegara no me digas que aventó el tíner al fuego sí fueron quemaduras de segundo y tercer grado y los doctores le dijeron a mis papás que que no lo iba a hacer estuve 19 años en el recodo estuve 11 años y no pasabas de perico perro la verdad yo no me arrepiento de nada de lo que hice los años que fui cantante al hambre del codo derroché mi dinero han pasado tropiezos en la música fraudes ¿te han robado? sí claro pero soy caballero eso y no lo digo me da más pena ajena a mí echar de cabezas a las personas que me hicieron daño una vez te has casado ella me pintó los cuernos nunca le has pegado a nadie nunca a nadie ¿de qué te acusó? de violencia familiar de que yo la golpeé sí me duele en el alma en el corazón el que una persona que compartiste muchos momentos bonitos te des apuñalada por la espalda que yo no me merezco además no sé si llegó a ser amor Luis Antonio López el mimoso este sábado en el minuto que cambió mi destino ¿qué historia tan fuerte de vida tiene ese cuate? ojalá nos hagan favor de acompañar o sea no solamente el escándalo del divorcio sino todo como llegó a la fama mucho más mucho más ¿y qué pasó con el calentar el agua? me quedé con la intriga el sábado a las 8 de la noche aquí a través de Imagen Televisión ¿te enteras? ahí está ahí estaremos todos pendientes oigan y como se habrán dado cuenta pues la navidad ya llegó a de primera mano nos lo han chulado mucho y fue gracias a Kabafi decoraciones pero pues como esto es una probadita de todo lo que tienen no nos quedamos con la duda y nos lanzamos hasta su tienda bien una navidad bonita se traduce a Kabafi decoraciones así la magia de la navidad llegó al foro desde primera mano en compañía de los mejores la magia de que tiene Kabafi decoraciones vidrobases Monterrey esta familia la verdad se ha encargado de aprensar esos sentimientos no encontrados que tenemos dentro de cada uno y transmitirlo a nuestras nuevas generaciones a nuestros hijos como estábamos platicando precisamente entonces eso es lo que hace realmente pues la magia en este lugar que la gente venga y que encuentre esa navidad que tanto desea o sea la navidad de sus sueños estamos muy conectados con la gente en sus necesidades básicas obviamente en su casa y obviamente monetariamente hablando también es muy importante que chequen no porque sea económico es de mala calidad la verdad es que les gustaría hacerles la invitación a ti a Gustavo Adolfo Gustavo saludos allá a todo el público que vengan acá a Navidad a Kabafi decoraciones a ver la calidad del producto si los productos son de primera calidad la atención al cliente es de lujo pero la verdad es que somos un gran equipo los invito de veras a que vengan aquí a Kabafi decoraciones estamos ubicados en Guillermo Prieto número 73 Colonia Jamaica Delgación Menosiano Carranza pues es padrísimo la tienda esta todo lo que nos mandaron es espectacular pues ven nada más que chula tenemos ahí el trenecito ese como lo han chulado piropiado y todo el mundo andaba preguntando donde donde pues ya vieron donde y el cascanueces de acá atrás bueno le traigo un ojo está hermosísimo ya viste donde ya viste donde hermana por el mercado de Jamaica no pero si ya están aquí en el foro no los podemos repartir no no hermana no 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 sin decoración yo soy la de me llevo al centro de mesa sí es que es que es que es que están bien bonitos y acá atrás también no se puede ver pero hay un tren más grande un camioncito un camioncito perdón y está increíble del polo norte del polo norte ese lo podemos rifar está padrísimo me encanta cabafi decoraciones padrísimo muchas gracias por esta decoración y bueno vámonos con la boda de Sofía Castro se llegó este fin de semana muy sonado quien llegó quien no llegó estuvo Verónica Castro como se veía la novia como se veía el novio y como bailaron una hacienda en San Miguel de Allende Guanajuato fue la locación ideal para sellar con un beso de amor verdadero la promesa que Pablo Bernot y Sofía Castro hicieron ante Dios después de su boda civil celebrada el pasado 7 de septiembre en la Ciudad de México festejar la bendición de Dios a lo grande era parte importante para Sofía por lo que el evento tuvo lugar en un prestigioso resort donde se reservaron 150 habitaciones de las 153 del complejo generando tan solo en alojamiento un costo de más de 22 mil dólares una meticulosa organización que incluía tres filtros de seguridad para llegar hasta la boda derivó en la fiesta de los sueños de Sofía en la que el gusto al paladar para consentir a sus casi 700 invitados sería el reflejo de lo lujoso del evento pencas al escabeche pan y aceite de oliva así como opciones de plato principal que incluían pescado o carne fue parte del menú sin dejar de mencionar el pasillo completo que llenaron con dulces de todo tipo y la presencia del tequila en diversas presentaciones cocteles y tragos y ni que decir de la belleza y elegancia de su madre la señora Angélica Rivera que por un momento sin querer logró robar protagonismo a su hija pues el vestido que cubría su espectacular figura se presume tuvo un valor de más de 600 mil pesos más que emocionado las lágrimas no dejaban de correr por sus mejillas aún posando solo para la foto pues finalmente entregar a su hija en el altar para Alberto el Güero Castro era una de las experiencias más emotivas de su vida según lo compartió en entrevistas anteriores aunque la entrega no la hizo solo pues también Angélica Rivera los acompañó en esta significativa caminata en San Miguel de Allende entiendo y por lo que se ve a todo lujo y sobre todo mucho amor pues sí mucho amor y sobre todo a todo lujo 600 mil pesos un vestido digo no es algo confirmado pero me parece mucho dinero quien lo tiene quien lo gana pues que bueno que lo disfrute y lo goce y lo luzca si lo tienes si lo tienes y es un evento especial que es en teoría único para tu vida y que le vas a dar toda la intención eso y más o sea si no lo vas a padecer date y que te veas espectacular divina y ya o sea y por ejemplo el vestido de Sofía igual estaba creo que hermoso y eso de las flores en 3D así que florecita por florecita y como se hace la confección y ella subió un video de como le diseñaron el vestido y como lo posaba se veía espectacular y los invitados también tenían que tener porque el alojamiento estaba caro bueno te puedes buscar en otro lugar cercano pero no llegas pero luego exacto te complica no llegas porque había transporte de acá había dos hoteles sede entonces los hoteles sede había el transporte para la boda que quedaba entiendo a 15 o 20 minutos de San Miguel de Allende si y llama mucho la atención lo alto que es Pablo su mamá también Rebeca es muy alta y pues si viene de familia había una foto donde él tenía que estar en un escalón abajo para no tenerse que agachar para dar el beso donde está el beso Sofía está en la plataforma y él está en el piso se veía muy bonita Sofía muy bonita Angélica y él muy galán también y están enamorados José Alberto el papá la entrega y antes de llegar toma a su mamá ella del brazo que José Alberto Castro no paraba de llorar justo en esta caminata hacia el altar estaba muy conmovido y se veía hasta su rostro así como rojo de que pues estaba con todo el sentimiento como no imagínate a la primera hija que entregas en el altar muchas felicidades que les vaya muy bien en esta nueva vida si se ven felices y miren entre los invitados teníamos que platicar estaban miren Gretel Valdés Alejandra Barros Marlene Favela Erick Elías Michelle Castro es decir hijo de Verónica Castro pero entonces hermano de Cristian exacto y su mamá y su hermano Cristian Castro que no fueron a la boda no se esperaba que Cristian Cantara vean ustedes en un ambiente de total hermetismo en el que se les pidió a los invitados no revelar detalles de la celebración de la boda de Sofía Castro los famosos respetaron las reglas y se limitaron a enviar sus mejores deseos y uno que otro consejo para lograr el amor eterno tú sabes que el güero Castro es mi hermano del alma y ver que su primera hija encontró una buena pareja me llena de felicidad ¿se ha dado algún consejo? pues sí prudencia tolerancia y buen vivir necesitamos todos consejos es divertirse yo creo que para mí ha sido la clave de ser amigos divertirse y buscar siempre ese entretenimiento como pareja ya 14 son muchos no vamos bien hay que divertirnos por eso algo estás haciendo bien pues yo creo que sí por lo menos seguimos divirtiendo y seguimos siendo muy buenos amigos que eso está rico pues nada que se acompañen que se respeten que se amen cada día que sean pacientes que sean empáticos el uno con el otro y que tengan una larga vida de felicidad es un día que estamos esperando a todo el mundo es una pareja hermosa preciosa que hemos visto el proceso desde que nació el amor entonces ya se llevó el día está feliz está contenta está plena se va a casar con el amor de su vida muy emocionada muy contenta se ve preciosa y pues eso me dijo consejo es que nunca se ven a dormir enojados nada más que se quieran mucho se respeten mucho y que tengan objetivos en común y que van a durar toda la vida los grandes ausentes de la boda fueron Verónica y Cristian Castro incluso se llegó a decir que Cristian participaría cantando en la celebración pero el que sí llegó fue Michelle Castro la verdad la felicidad total o sea que sean muy felices yo adoro a mi prima es una divina y bueno también el novio es llevo poco conociéndolo pero es un tipazo realmente tu hermano iba a cantar las mañanitas que diga la mamá ¿qué pasó? no sé la verdad es que está en trabajo y todo igual o sea no toda la familia siempre puede venir pero y más que es que está tan lejos pero muchas gracias te juro que muy bien todos muy bien muchas gracias pues miren 700 invitados sí pudieron ir o sea casualmente 700 invitados sí pudieron ir pero pues ellos no a ver lo que pasa y es sabido por todos que entre Angélica Rivera y Verónica Castro no hay ningún tipo de buena relación pero y Cristian la dicta que ahí sí ya no sé porque entiendo que ellas quieren mucho a Cristian estuvieron en todos los conciertos muy bien muy ameno todo pero pues Cristian está en Argentina está muy lejos esa era la razón que daba su hermano o sea que decía no es que él está muy lejos y muy ocupado con su corista con su corista o sea novia Mariela Sánchez manager manager vestuarista oye y sí community manager le está diciendo a Ana María Alvarado que ya es su corista y que o sea pero que no canta ella pero sí nada más baila ay no ya sí está bien porque Cristian lo que quiere es tenerla ubicada o ella a él o sea no sabemos los dos a lo mejor él a ella así le pasó con la que era violinista nos tocó verla pero también ya acuérdense que dice Marcos Valdés que ella es la que es controladora según él él asegura él algo ha de haber visto Marcos Valdés ni los ha visto Gustavo y yo vimos de primera mano cuando andaba con la violinista ¿cómo se llamaba? no me acuerdo cómo se llamaba la violinista nos tocó ver como cuando vino al foro de sal el sol él cuando iba a grabar puso así si Cristian estaba en esta cámara como estoy yo ponía a la novia ahí frente a la cámara para él mientras hablaba que la novia estuviera ahí a su mirada y no se podía mover y no podía nadie estar frente Carol Victoria o sea era cámara uno novia dos y no podía y no podía acercarse nadie a ese lugar donde él estaba viendo ¿sí o no? así es así por instrucciones de él y nos tocó verlo a nosotros sí y además él en algún momento lo aceptó que sí es controlador y que sí quiere saber todo y que sí quiere estarlas viendo y demás pero también aquí Mariela pues no sé si tenga aspiraciones artísticas pues no que ella miren es que es bien raro como al principio la conocimos yo soy muy madura a mí no me interesa yo tengo mis bienes o sea ella bueno ella decía que no le interesaban los bienes el artista y demás y anda decorista bueno ¿cómo cambia el amor? un déjà vu regresó a su infancia vamos a darle vuelta a la información hace casi 10 años falleció el gran el extraordinario artista Joan Sebastián José Manuel Figueroa Figueroa el gran Joan Sebastián y parece que ya están así de decir cómo van a quedar los bienes por ello saludos al señor Cipriano Sotelo vocero de la asociación testamentaria de Joan Sebastián con espero buena información don Cipriano lo abrazo buenas tardes ¿cómo está? hola mi querido Gustavo qué gusto poder saludarte igualmente muchas gracias don Cipriano qué onda ya 10 años casi 10 años del fallecimiento de don Joan Sebastián y todavía nada para nadie los trámites son lentos sobre todo cuando hay algunas disputas por fortuna se han aclarado ya en el camino recordemos que inicialmente se abrió una asociación en Estados Unidos otra en Morelos habría que poner las cosas en claro habría que llamar a los hijos de los hijos del señor Joan Sebastián que previamente habían fallecido como fue Trigo y Juan Sebastián y después se nos adelanta en el camino Julián también y eso prolonga más el trámite procesal ya se han avanzado y se han brincado estos obstáculos y efectivamente como lo dijiste en la introducción estamos ya a punto de solicitar al juez la apertura de la última sección del juicio es un tesorio que es la repartición de los bienes hoy en día se está trabajando en tener actualizado el padrón de todos los bienes su evaluación actual también para determinar si alguno de los herederos les interesa algún inmueble en especial y se solicita al juez el edad púdique y si no fuera así también ponerlos a la venta lo importante es que ya podamos antes de cumplir los 10 años de iniciado el procedimiento que podamos ver a los herederos del señor Joan Sebastián recibir el patrimonio que les dejara en vida ojalá abogados hotelo les saluda a distuñón y comprendiendo que ha sido una década de mucha complicación y además compromiso por parte de la sucesión porque han tenido que mantener en óptimo estado estos bienes sobre todo los inmuebles que no podían repartir pero tampoco podían dejar caer seguramente tendrán que también dar un estado de gastos de todo eso tienes toda la razón no es fácil mantener un inmueble en óptimas condiciones aquí son muchísimos más de uno y estar pagando energía eléctrica estar pagando agua trabajadores prediales se implica un pago constante para darles pues el mejor mantenimiento que pudiera tenerse y mantengan su valía somos afortunados al contar con el apoyo de todos los herederos ha habido diferencias mínimas normales como existe entre cualquier familia pero todas han ido superándose y esto nos ha permitido tener hoy el patrimonio pues de manera muy cuidada aceptable ya veremos a ver a quien le interesa algún inmueble y quien no pues también a poder disponer de él se está proponiendo también que no va a ser sencillo pero creo que vale la pena que el patrimonio integrado por todas las canciones del señor Joan Sebastián casi mil canciones puedan manejarse por alguna empresa que todos los herederos decidan construir se les ha sugerido se les ha planteado porque sería muy difícil distribuir de manera equitativa todas estas canciones seguramente habrá quien quiera algunas habrá quien no quiera algunas y vamos a entrar en una problemática innecesaria así es por eso consideramos que podría ser la creación de una empresa y esa empresa que maneje todas las obras y ellos pues que reciban las regalías como el derecho así lo exige claro abogado Cipriano los saluda de Eduardo Carrillo sabemos que es el 15 de diciembre cuando podría haber esta reunión ahora en el caso de son seis de los nueve herederos en el caso de Juan Sebastián de Trigo y de este Julián Figueroa ¿qué figuras de ellos van en representación para luchar por lo que les correspondería? ok Eduardo gracias por la pregunta cuando una persona pierde la vida hay siempre quien lo represente que es su sucesión ya por fortuna se se apersonó al juicio Marco Chacón que es el representante legal de de Julián de los bienes de Julián están también los abogados apoderados legales de los hijos de Juan Sebastián y de Trigo hoy estamos apersonados todos en el juicio de Morelos no hay quien se quede sin representación legal habrá insisto quien pueda tener alguna ligera inconformidad quien no todos son bien escuchados hemos intentado abrir la puerta para que todos se expresen el hecho de que se haga una propuesta de cómo se pueden distribuir los bienes no quiere decir que el juez así lo pruebe o que los herederos estén de acuerdo o no se está trabajando con ellos de la mano antes de decirle al juez cuáles son los bienes que se propone que se le quedan a uno de los herederos y cuáles a otro ¿para qué? pues para que vayamos nosotros de una vez afinando esas diferencias esas inconformidades y cuando el juez tenga que pronunciarse ya sea un trámite normal sin tanto desgaste si eso es así como tú bien lo señalaste podríamos probablemente antes del 15 de diciembre tener ese listado y proponerlo a disposición del juez y el juez probablemente los primeros tres meses del año próximo pudiera ya darnos el resultado ok abogado de este lado le saluda Erika González si habría planes del museo de un libro que más habría parte de toda esta herencia quien lo podría entonces tomar las decisiones con respecto a todo el legado del mismísimo Joan Sebastián el derecho de Juliana que si es heredera no así de la señora Erika quiero preguntarle respecto a la señora Erika se sabía que ella tenía por ser pareja derecho a las regalías en Estados Unidos de Joan Sebastián ¿qué tan puntual es esta información o ha cambiado? ella inicialmente pensó que tenía derecho a regalías al considerarse como esposa del señor Joan Sebastián nosotros hicimos las aclaraciones pertinentes Joan Sebastián nunca contrajo matrimonio con ella Joan Sebastián solamente estuvo casado con la mamá de José Manuel con las demás tuvo una relación de concubinato y justificamos que la última pareja del señor Joan Sebastián que es la señora Claudia Lina realmente era quien se le reconocieron los derechos como última pareja del señor Joan Sebastián entonces la señora Erika aún y cuando en Estados Unidos pudiera haberse considerado que podría ser su esposa como ella lo argumentó porque acudió ante el juez a un divorcio realmente para el derecho mexicano no existe ese matrimonio fue una unión libre entre ambos aunque tuviera una hija pero que no alcanza a otorgarle un derecho para que pudiera heredar ese derecho lo adquirió la señora Claudia Lina que es quien juez aquí en México ha reconocido claro yo recuerdo que la señora Erika Lonson nos presentó a nosotros aquí en de primera mano un acta de matrimonio instituida creo que en el estado de Texas si era más bien un acta de divorcio pero voy a explicarles a diferencia del derecho mexicano en Estados Unidos aunque no estés casado tú vas ante Estados Unidos y le puedes decir al juez con tu pareja queremos divorciarnos y entonces el juez hace constar que comparece Joan Sebastián y Erika y que le hacen de su conocimiento que quieren divorciarse para el juez esa manifestación implica que ante los ojos de toda la sociedad fueron unidos en matrimonio y el juez procede a disolver ese matrimonio que ellos dos dicen que celebraron pero que no existe ningún documento si se levanta un acta de divorcio pero no existe de matrimonio a diferencia de lo que acontece en Estados Unidos en México si queremos que un juez te considere que estás unida en matrimonio con una persona debe haber un acta de matrimonio como tal y un divorcio sobre esa acta de matrimonio que no ocurrió en Estados Unidos y el último fue así aclarado gracias don Cipriano le mando un fuerte abrazo gracias por aclarar ojalá ya esto llega hasta el final y que se reparta las cosas y los bienes como Joan Sebastián le hubiera gustado que ocurriese gracias al contrario muy agradecido Gustavo que estén muy bien igualmente Buenas tardes gracias es que imagínate más de 10 años teniendo también que dar cuenta del estado de los bienes al inicio hasta del ganado de los compromisos laborales porque Joan Sebastián contrató a todo el pueblo estaba en su momento trabajando para él yo acabo de hacer una entrevista donde la hermana del entrevistado murió hace 20 años y todavía no reparten los bienes pero digo al parecer aquí ya lo bueno es que ya se logró rastrear todos los bienes que era el problema porque como no había el papeleo que compraba Joan y no no tenían los documentos ese era el principal problema en el que todo mundo entraba en disputa al parecer ya ahora sí ya tienen todos los documentos o ya está todo el rastreo que por eso es que ya pueden entrar en un en un acuerdo que quieren llevar previo al 15 de diciembre cállate los ojos acuérdate que aquí en de primera mano cállate los ojos presentamos nosotros una lista de 600 supuestamente 600 bienes entre entre terrenos ranchos y demás 600 era lo que la asociación testamentaria es decir por parte de Erika Alonso la mamá de Juliana aseguraba que había entonces ella decía a través de su abogado aquí hay trampa aquí nos están engañando y evidentemente y aparentemente ya se descartó eso se llegó a un acuerdo y ojalá se resuelva pues Erika no está ya está la hija exacto y si todo sale en cuentas para inicios de 2025 eso tendría que estar ya acordado pues sería lo justo exactamente pero bueno vámonos entre mujeres qué broncas qué broncas dejas testamento y pasan 20 años que no le dan nada a tus hijos el caso de Mariana Levy y ahora no dejas testamento y ves las o sea ya no sabe uno qué es lo mejor en realidad dicen que en vida pero pues luego la gente que hereda en vida la corren de la casa los hijos bueno pero en el caso de Mariana Levy hasta que sus hijos tuvieran la mayoría de edad era por eso ya tiene mayoría de edad pero ahora hay otro detalle uno de los herederos de Pato tiene 16 años que es el hijo menor de edad entonces ahora lo está representando según me dicen el juez entonces no pueden repartir nada de bien haches pues sí pero bueno vámonos en esta última entrega con Paola Rojas en donde hablamos de diversos temas como ser profesional pero también divertida como sus hijos lo que quieren ser seguirán sus pasos como comunicadora o bien los de su padre como futbolistas ya lo van a escuchar además de la comunicación qué quiere hacer y cómo la ve vean esto ser profesional y disciplinada son claro cualidades que describen a Paola Rojas pero divertirse reírse y bailar son de sus cosas favoritas así que cuando hay oportunidad de hacerlo la pregunta es ¿por qué no? es más Paola hasta fue alumna del doble sentido y tuvo a muy buenos maestros ay cómo no voy a grabar el doble sentido ¿sabes con quiénes empecé a trabajar de chavita? o sea mis primeros compañeros de trabajo ahí te va la lista de intelectuales de izquierda el burro Banranquín sí pues sí este Banarse aquí dos colegas de imagen el Estaca y Videgaray o sea imagina de bueno o sea o le agarro la onda al doble sentido o imagínate lo que iba a ser de mí pero además me gusta me gusta jugar con las palabras y jugar con el lenguaje y me fascina bailar y me gusta cantar y me gusta mucho la fiesta no me voy de fiesta tanto por mis horarios soy Miss Venezuela o sea si yo voy a una fiesta soy finalista el hijo de Manuel Palomares que hasta ya andaban diciendo que ya me andaban me andaban casando me andaban casando ay imagínate hubiera sido muy buena suerte la mía pero tengo la impresión de que ambos tenemos caminos distintos o sea nos caemos muy bien nos queremos bien y nos fascina bailar y entonces pues sí o sea tenemos química al baile pero en serio no ha habido nada más que eso de hecho Paola ha tejido buenas amistades dentro y fuera del medio una de ellas con Eugenio Derbez ay como lo quiero no sabes lo que me acompañó Eugenio en la etapa difícil es un hombre tan cariñoso no sé cómo le alcanza el tiempo para producir todo al mismo tiempo es profesional es perfeccionista pero además encuentra tiempo para ser amigo y para acompañar cercanamente a sus amigos pero ¿cómo logra Paola conectar con la audiencia? ¿cree que hay o existe alguna fórmula? yo le pongo amor a mi comunicación y sí tiene un efecto o sea sí sí traspasa ese vidrio yo creo que sí lo traspasa o al menos esa es mi intención o sea sí mi intención es genuinamente buena hay quien dirá ay qué ingenua persona o qué candida señorita gracias por lo de señorita pero o sea sí sí quiero que mi paso por este mundo sea vaya más allá de o sea ¿qué vine? o sea vine a comer y a oxidarme despacito sí eso es lo que biológicamente toca pero espiritualmente y emocionalmente y hasta psíquicamente hay mucho por aprender y mucho por evolucionar y por sanar y la vía para hacerlo desde donde yo entiendo y hasta donde he podido aprender es a través del amor y sus hijos seguirán sus pasos en la comunicación les fascina el fútbol uno de ellos quiere de hecho dedicarse profesionalmente al fútbol y el otro y el otro quiere dedicarse a algo relacionado con el fútbol que muy probablemente será desde la comunicación porque tiene una gran inteligencia verbal entonces ya tenemos al futbolista y al periodista o sea o sea o sea papá y mamá pero periodista deportivo seguramente Leonardo deportivo exacto sí y Pablo ya está en fuerzas básicas de la América y con la visión y la mente puesta en dedicarse a esto y aunque la comunicación o la forma de hacerlo va cambiando constantemente ¿cómo se ve Paola en unos años? ¿sabes qué? ahora sí ya no sé o sea un poco cuando la realidad se me estampó en la cara y me permitió iba a decir me obligó pero qué tal si mejor pienso que me permitió explorar otras cosas por ejemplo hacer teatro o sea ¿cuándo se me iba a ocurrir? o sea sí me veo comunicando siempre pero ya no sé ni desde dónde porque no sé además a dónde va la comunicación o sea esto cambia tan rápido que lo que espero es adaptarme aprender seguir evolucionando siempre y encontrar la vía para estar cerquita con la audiencia gracias y es Paola Rojas reinventándose entre mujeres gracias gracias qué rico me fascinó tú Deli muchas gracias Deli Deli a mí también pues ahí está con el cafecito a gusto así se abre una para platicar más a gusto no me acuerdo si era cafecito agüita era agua agua porque H2O H2O porque en las mañanas no sé si lo tome o no pero bueno después toma café dijo ya fue mucho y se dio la plática hablamos como lo vieron durante toda la semana esto iba a salir el viernes evidentemente por las noticias que ya conocen de Silvia Pinal pues ahorita están viendo la última parte y le agradezco a Paola Rojas que la pueden ver también con Lalo en The Pisa y Corre exactamente todas las mañanas bueno a Lalo con Paola 8 de la mañana por imagen televisión exactamente muchísimas gracias Erika y ahora vámonos con Natanael Cano que se iba a presentar este sábado en Tepic Nayarit en la Plaza de Toros de repente cancelan la gente lo ataca cuestionan por qué no se presentó pero hay un motivo y aquí se los explicamos fans de Natanael Cano enfureciaron luego de que el cantante de corridos tumbados los dejara plantados y cancelara su concierto en Tepic el público ya se encontraba listo en la monumental Plaza de Toros de Don Antonio para la presentación del artista sin embargo después de varias horas se proyectó un video del cantante en el que explicó que debido a condiciones climáticas su avión no pudo aterrizar en Tepic por lo que el concierto fue cancelado para toda mi gente de Tepic Nayarit de parte de los corridos tumbados su compita en alta le pedimos una disculpa por no poder haber llegado al evento de esta noche de este sábado allá por ahí en Tepic pero pues esperamos nueva fecha por condiciones del clima no puede llegar no se dieron los tiempos y esperamos nueva fecha esto generó la molestia de los fans y asistentes al concierto quienes lanzaron rechiflas y todo tipo de objetos hacia el escenario para después abandonar el lugar visiblemente molestos las autoridades no reportaron personas lesionadas por los objetos lanzados que habrá pasado con el clima porque digo no conozco yo mucho de aviones pero aparentemente Nata iba en un avión privado si pero el clima de repente si te obliga a no poder volar de hecho el aeropuerto el día de hoy durante algún momento se prohibió el ascenso y descenso de aviones por varios minutos y retrasó muchos vuelos porque hubo niebla entonces también hay cosas que los artistas de repente no pueden controlar y también yo pregunto el hecho de que si ya te están cancelando un boleto que pierde mucho dinero el artista también porque pues no es por ganas todos pierden exacto pero entonces si ya lo cancelaron aventar algo y que puede lastimar a una persona te va a regresar el dinero entiendo que era una densa neblina y el neblina perdón y el precio era del boleto entre 990 hasta 3500 claro pero pues si avientas algo o sea te van a regresar tu dinero si avientas algo pues es de estar el coraje pero no ganas más estoy de acuerdo contigo porque ha pasado no solamente cuando faltan por lo que guste sino cuando enferman acuérdate cuando sucedió con el ex de Jennifer López Marco Anthony exacto pues la gente se volvía loca esto fue en Sudamérica es decir la reacción de frustración pues no debería ser pero y aparte sobre todo en un evento de esta naturaleza la gente ya anda con sus chupes eso te iba a decir pues es que ya estaban tomando me estaban diciendo que ahora que se presentó Jorge Medina y y y Josi y Josi que bueno que una cantina la arena ciudad de México y si cada vez que yo voy a ir es un exceso de alcohol que se vende pues si oigan y miren luego de que recuerda usted que lamentablemente fue denunciado Luis Antonio López conocido como el mimoso por quien fuera su esposa por presunta violencia doméstica y hace unos días se dijo que él había sido detenido cosa que el cantante pues desmintió en sus redes sociales bueno pues ahora Enrique Ogás estamos hablando del abogado de María Elena Delfín su ex esposa acusa a mimoso de que supuestamente desde que se dio esta denuncia han pasado cosas muy extrañas tráfico de influencias El caso de denuncia en contra de Luis Antonio López Flores mejor conocido como el mimoso continúa en tribunales Lo que ha pasado es que María Elena puso una denuncia hace tiempo hace casi dos años por violencia familiar en contra de su esposo y bueno esta denuncia pues la verdad es que en su debido momento cuando se interpuso pasaron cosas extrañas o sea la fiscalía al recibir una denuncia y más por un delito de violencia familiar en contra de una mujer pues tiene la obligación de hacer ciertos actos de investigación integramos la carpeta de investigación hay datos de prueba que no puedo mencionar pero hay unos que sí sí puedo decirte que hay por ejemplo un dictamen de lesiones un médico legista revisó en su momento o sea cuando pasaron los hechos a María Elena y encontró pues que tenía lesiones que son digamos consistentes con la violencia familiar ahora estoy hablando de que fueran lesiones que ponen en riesgo su vida pero sí lesiones que son consistentes con eso también se le hizo un dictamen psicológico en la fiscalía pese a los elementos de prueba según dice la defensa de María Elena la policía ministerial se tardó en notificar al Mimoso lo que sugiere tráfico de influencias teoría reforzada con las supuestas palabras de Mimoso presumiendo de sus contactos con las altas esferas del país no sé si es ignorancia prepotencia irresponsabilidad pero vas a tener un juicio donde eres una persona pública han pasado cosas evidentemente anormales y dice que tiene amigos en el gobierno que le han hablado para decir ofrecerle su apoyo yo lo que le pido a las autoridades es que respeten la ley que Marilena tenga un proceso imparcial que dejen de hacer estas cosas de dilatar las audiencias de dar trato preferencial porque los vamos a exhibir y contrario a lo que Luis Antonio sugiere esta denuncia no tiene ningún fin económico al contrario Marilena su aún esposa teme por su seguridad no se trata de un tema de dinero o sea de hecho el delito de violencia familiar no prevé el perdón precisamente porque sabemos historias trágicas de mujeres que daban el perdón a estos individuos y luego había consecuencias irreparables por decirlo de alguna manera entonces esto ya no se puede o sea no vamos a intercambiar ni estamos buscando intercambiar estamos buscando que haya una consecuencia y sobre todo una garantía de no repetición Marilena generalmente tiene miedo de este sujeto nadie se ha puesto a pensar en que van personas hombres a casa de Marilena este la ha tenido que esconderse literalmente diciendo que van de parte del imputado haciendo amenazas bastante sutiles así como eso de que tengo amigos en el gobierno este la han estado revictimizando es el abogado de la contraparte tú que opinas no yo opino que si el mismo se está diciendo que no fue detenido y lo está diciendo en redes y en efecto no lo vemos detenido tal vez pudiera ser que fue requerido lo arregló y luego hizo eso en vivo no lo sabemos pero lo que sí me llama mucho la atención es que si el divorcio hasta donde yo tengo hasta donde yo sé si prosperó no así el tema de denuncia que no entiendo por qué son punto y aparte y el mismo abogado lo decía cuando una vez le preguntamos bueno pero y el divorcio eso es tema y aparte bueno y qué fuerte hablar de tráfico de influencias y demás también me imagino que lo tendrán que demostrar o tendrían que demostrar oiga bueno vuelta a la información Rubén Albarrán el vocalista de Café Tacuba hace un año fue acusado por una mujer de nombre Andrea Medina de no reconocer ni tampoco mantener al hijo que ella dice que tiene con este señor Ofelia Medina que es tía de esta chica dice esto al respecto Ofelia Medina actualiza el estatus del conflicto entre su sobrina Andrea Medina y el líder de Café Tacuba Rubén Albarrán quienes se casarían en secreto en Estados Unidos a petición del músico para después terminar la relación con conflictos siendo el principal el desconocimiento por parte de Rubén hacia Cosma la hija que proqueó con Andrea penosamente no ha habido una respuesta positiva por parte de Rubén y la situación está ya en manos de abogados y cosas que no debería haber llegado ahí esta situación pero llegó y es lamentable la actitud que Rubén está tomando porque pues en vez de aceptar está peleando y pues bueno Andrea y su niña están están muy cobijadas por todos nosotros y por el público y por la gente que está por la defensa de las mujeres ¿verdad? entonces espero que Rubén que es una buena persona reaccionará vamos vamos a confiar en que su razón vendrá y que todo se resolverá pero en este momento estamos esperando que tenga una respuesta positiva hacia su hija y hacia sus obligaciones en otros asuntos la actriz se mostró feliz de seguir llegando a su público a través de diversos proyectos hallando en las en las plataformas tengo varias varias ¿cómo se llaman? series que están ahorita mismo y creo que están teniendo mucho éxito las hermanas guerra ojitos de huevo están muy muy exitosas la primera actriz Ofelia Medina pues tengo entendido es muy amiga de Rubén Albarrán incluso hicieron un video juntos María pero aquí se trata de su sobrina y también comprendo su postura y ahora ¿qué les parece si vamos con Paquita la del barrio quien se mostró como muy nostálgica ¿será que está realmente ahora sí pensando en retirarse? muchas gracias muchas gracias por haberme mandado tanto tiempo desde 1947 hasta el 2024 y yo siento y yo siento que todavía me quiero ¿saben por qué? porque yo he ganado más aplausos que el dinero el dinero no se me importa pero sus aplausos eso ya nadie nos quita eso se van conmigo hasta la tumba y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones le mandamos yo le mando un beso a Paquita todo en la vida tiene una vigencia una caducidad y Paquita sabrá cuando llega el momento y pues creo que eres una artista completa no te hace falta nada Paquita y ella siempre canta eso siempre entona eso o siempre habla en esa parte de la canción oigan y vámonos ahora con Laura Zapata porque bien sabido tiene pues no tiene relación más bien con Yolanda Andrade ha habido ahí comentarios encontrados pero ¿qué desea para su salud? sin perdón y sin buenos deseos para su pronta recuperación Laura Zapata prefiere mantener su raya respecto a Yolanda Andrade no tengo nada que desearle nada que desearle mi amor tú desearle lo que tú desees mi respuesta es yo considero que las personas en la vida tenemos que aprender las lecciones pero de nuestra vida personal de nuestra vida propia entonces si tú en la vida tienes resbalones tienes problemas te cae se te rompe la pierna tienes que tomar conciencia de eso levantarte y analizarte a ti porque considero que todo lo que lanzas al universo se te regresa siete veces siete a veces lanzas cosas buenas y el universo te regresa éxito flores amigos cariño pero si regresas cosas malas híjole hermano te expones a que el universo te regrese lo que lanzas convertido en un boomerang que te puede cortar la cabeza bueno que podíamos esperar si cuando se murió su hermana le valió ahora imagínate nada más de si se regresa todo lo que tú deseas cuidado Laura Zapata porque estás en problemas buenas tardes nos vemos mañana nos vemos mañana descanse bye chao